A todos desde aquí, desde 2 en Línea TV, saludándolos a todos ustedes en este hermoso 21 de octubre del 2019. Muchísimas gracias por estar conmigo y por esperarme. Hoy llegué un poquito tarde porque fui a votar. Como toda buena canadiense, fui a votar, era mi deber. Y espero que todos ustedes tengan todavía el tiempito para hacerlo, el que no lo ha hecho. Así que lo voy a estar anunciando durante todo el programa. Hoy es el día de votaciones aquí en Canadá y es un día súper importante para todos los canadienses, ciudadanos, residentes, visitantes y gente que aún no tiene estatus. Porque los que llegaron como yo, sin estatus, o como turistas y después se quedaron así como sin estatus, como yo, por 7 años, luego tarde o temprano las cosas salen bien. Y uno se vuelve residente y después ciudadano de ese país. Y ya una vez que uno es ciudadano, ya elige dónde quiere vivir el resto de sus días. Por ahora, mis niños nacieron en Canadá y a mí me encanta Canadá. Y yo vine hace 30 años y me fascina este país todos los beneficios que da. Es frío y súper frío. Es más, ahora ya está haciendo un frío afuera. ¿Sí? Venga, 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 dame un saludito, que él siempre está detrás de la cámara. Venga, venga, venga. Vamos a saludar a Anita y a Guillermo. A Guillermo. Ven, Guillermo, no importa. Yo lo tengo. Vení. Primero, saludas a todos. Ahí está Guillermo, el que siempre está ahí detrás de la cámara. Un saludo. Guillermo es mexicano. Así que para todos los mexicanos que están escuchándome, un saludo. Y aquí Anita es colombiana, el Guille es mexicano, yo soy argentina, pero somos todos un solo corazón. Todos estamos unidos aquí en Canadá. Acuérdense, les mando un saludo a Celeste. Ya la vi. Ella está allá en Curazao y ella es una gran amiga promotora. Bueno, ella tiene un sinnúmero de títulos, que nunca me acuerdo tantos títulos que tiene, pero ella siempre nos sigue. Así que un saludo muy, muy grande. También saludos a todos los que escuchan desde Canadá, en todos lados de Canadá y también en otras partes. Por ejemplo, Estados Unidos, como siempre digo, en Argentina, mi familia, mis amistades, mi grupo de la primaria, que estamos muy unidos. También saludos a todos los que escuchan en Venezuela, Colombia, México, Uruguay, Chile, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belize, Brasil. También para los que están escuchándonos. ¿En dónde? ¿Qué país me quedó? Ah, Costa Rica. ¿Me quedó alguno? Sí, Panamá, Panamá, Guatemala, Paraguay. Bueno, si se me quedó uno, díganme, por favor. Y cuando escriban, por favor, díganos de qué país es usted. También un saludo muy grande para los españoles, que también tenemos. Tenemos. Tenemos muchísima gente. Y también, ¿por qué no? Aquel italiano que te esté escuchando por ahí. También esto es Perté. Perté y solo Perté. Bueno, entonces, no sé si ya hay gente conectada, Anita. Sí, ya tenemos gente conectada. Excelente. Buenas noches a todos, Mariana. Muy buenas noches. Qué rico tenerte en el estudio. El lunes pasado fue feriado y no te tuvimos. No tuvimos el programa de inmigración y trabajo con Mariana Sánchez. Tenemos a Sandra Milena. Dice, cordial saludo. Me llamo Sandra. Hace más de siete años apliqué para razones humanitarias. ¿Se me perdió? Dame un segundo. Sandra Milena. ¿Qué razones humanitarias? Acabo de casi un año y medio me negaron y me presenté voluntariamente para salir de Canadá. Actualmente estoy viviendo en España. Tengo mi familia en Canadá. Y ahora mi hija de siete años que tiene la nacionalidad canadiense está viviendo en Canadá con mi familia. Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder emigrar a Canadá con mi hijo de doce años. ¿Qué tendría que hacer? Sí. Empezando, creo que ella dijo que no había pedido refugio. Entonces, eso es muy favorable. Ella pidió razones humanitarias. Entonces, el que pidió razones humanitarias, si bien hizo un pedido de algo permanente, ellos o inmigración va a esperar que pase un periodo de tiempo en el cual ya ha pasado en su caso, Sandra. Entonces, yo le diría que sí puede venir. Ahora, si usted vuelve a hacer un pedido de razones humanitarias, ya esta vez no va a ser elegible o bien no va a ser aprobada porque usted tiene que demostrar que se ha establecido en este país por muchos años. Vamos a hablar más o menos de unos cinco años de vivir en este país antes de que una persona quiera hacer un pedido de razones humanitarias, aunque hay excepciones. El hecho de que su hijo esté aquí es favorable, pero como le digo, no para razones humanitarias. Hay otras opciones para usted. Tendríamos que ver qué ha hecho estos últimos años, a qué se ha dedicado. Y por supuesto, si usted es española, entonces puede con un ETA tranquilamente entrar al país. En la entrada, cuando intente entrar, le van a decir que usted hizo un pedido anterior y usted va a decir que estas son circunstancias diferentes. Ha pasado muchísimo el tiempo y solo quiere venir aquí a visitar a su familia. Luego de eso, viene mi oficina y hablamos y le doy sus muchas opciones que puede llegar a tener. Perfecto. Tenemos a Fraluz Lía. Fraluz. Y se le saludo desde Nicaragua. Ya tengo una cita con usted. Me gustaría saber si debería continuar buscando trabajo desde aquí. En noviembre haré el IELST. Debería de tramitar una nacionalidad, una International Credential Assessment para mi diploma de secundaria o con las certificaciones de mi trabajo anterior. Bueno, todo lo que ella dijo, Frances, creo que se llama, Frances. Fraluz. Fraluz, perdón. Fraluz, gracias por hacer la cita, gracias por seguir esperando. Y es muy buena táctica de consultarme antes de la cita para que usted vaya haciendo cosas. Todo lo que usted dijo, sí. Sí, 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 sí. Sí a la IELTS, general, sí a buscar pruebas de trabajo, sí hacer el assessment o la evaluación de su título en el exterior, que va a ser la equivalencia aquí en Canadá. Si su título es solo de la escuela secundaria, pues hágalo. Si es terciario o un estudio terciario, hágalo, pero solamente si ha terminado y obviamente si hay una universidad y se ha graduado, también eso. Así que sí, haga todo eso, pero antes de continuar las citas, quiero anunciar el programa del cual vamos a hablar hoy y les va a interesar a todos los que están escuchando, porque es para personas que están ya en Canadá o que están afuera de Canadá, según el criterio de cada persona. El programa se llama, lo voy a decir en español, programa piloto para ciudades o comunidades del norte para residencia y trabajo. Este programa piloto, como bien lo dice, piloto es cuando ellos están evaluando cómo es que va a funcionar ese programa. En este caso, el programa se anunció a principios de año, pero ya en marzo del 2019 cerraron el cupo para que los empleadores o compañías de esas comunidades del norte de Ontario, Manitoba y creo que Saskatchewan pusieran sus aplicaciones para ser candidatos para posibles empleadores o compañías. Eso es con respecto a el empleador. Está el empleador o la compañía y está por otro lado usted, usted que es el candidato a aplicar para esos, para ese programa piloto. Aún no han dicho todos los detalles porque esos detalles van a salir ahora en otoño y es por eso que lo estoy anunciando ahora, porque quizás después es muy tarde. Este programa se concentra en las ciudades que no tienen mucha población y que están al norte, como les dije, de Ontario, que es nuestra provincia, de Manitoba, que está al lado de Ontario y también de Saskatchewan. Saskatchewan, está al lado de Manitoba. Hay ciertas comunidades o ciudades, por ejemplo, Subbury, hay muchísima gente que sabe dónde queda Subbury, creo que está como cuatro o cinco horas de aquí, de Toronto. Bien al norte, pero aún siempre dentro de la provincia de Ontario. También está Thunder Bay, que también está a cuatro horas y media de Toronto. También está Timonis, está North Bay, está Susan Marie. Y hay varios pueblos y son muy bonitos. Yo he ido a todos en mis épocas de soltera. Bueno, sigo soltera, pero en otra etapa de mi vida. Pero era joven y soltera. Hacía así como me iba como de viaje de aventurera y conocí muchísimas de esas ciudades y son pueblos muy chiquitos, no muy habitados. Pero necesitan gente que trabaje. Entonces, ¿por qué no? Si las personas que quieran trabajar quieren venir a Canadá, ¿por qué no habitar esas comunidades que están en necesidad de trabajadores como usted? Ahora, otro requisito, el inglés o el francés. Es muy importante dependiendo qué categoría tiene usted. Entonces, para aquellos que recién se han incorporado al chat, o aquí a Dos en Línea TV, quisiera decirles que estoy hablando del programa rural, así se llama, y de las ciudades o comunidades del norte de Ontario, Saskatchewan y Manitoba. Es de trabajo y residencia. Ahora les voy a decir la mejor parte. ¿Quién califica? O en inglés, who is eligible. Toda persona puede calificar. ¿Qué necesitan? Necesitan demostrar que tienen un mínimo de un año de trabajo, o sea, 12 meses de trabajo continuo en los tres últimos años. Trabajo continuo en los tres últimos años. Puede ser que el trabajo haya sido en el 2017, en el 2018 y parte del 2018 y 2019, pero que en total hagan 12 meses, pero el trabajo debe ser continuo. Número dos, que el trabajo sea como empleado. Lo que es trabajo como self-employed, o sea, como trabajador independiente, lamentablemente en esta instancia o en este programa no califica. Entonces, ahí aplica lo que yo siempre les digo a ustedes o les aconsejo a ustedes, que es que reporten sus trabajos a Haciendas, a, bueno, aquí se dice Revenue Canada, o al gobierno, reporten sus ingresos como trabajador. Porque de esa manera ustedes después pueden demostrar que ustedes están reportando todo el ingreso por su trabajo. Bien, si usted es self-employed, o sea, trabajador por su cuenta y no puede demostrar que está empleado al menos un año en los últimos tres años, lamentablemente para este programa no va a poder calificar. Entonces, sigamos con la elegibilidad. Un año de trabajo en los últimos tres años. Repitamos. Lo segundo es que usted haya trabajado, no dicen legalmente o ilegalmente, solamente dicen que usted haya trabajado como empleado, o sea, con nómina de sueldo. Y la tercera condición es que usted tenga un nivel de inglés o francés de acuerdo a lo que usted va a trabajar. Por ejemplo, si usted va a trabajar de operador de maquinaria o si va a trabajar en limpieza. Esas categorías están dentro de la tabla de trabajos de todo Canadá, están en una categoría C y D, que son las más inferiores. En esas dos categorías, su nivel de inglés tiene que ser cuatro, o sea, bien bajito. También quiero informar, tengo tantas cosas para decir hoy día que no sé si me va a dar el tiempo, pero quiero informar que nuestra escuela de Wilson English Center, la cual tenemos con mi hijo Gabriel, el famoso WEC, está lanzando la website quizás mañana. Y estamos ofreciendo clases de inglés en línea. Así que atención a todos los que preguntaron cómo hacen para agilizar el proceso de inglés. No francés, en mi caso es inglés. Tenemos el profesor dispuesto ya para dar clases en línea. ¿Para qué? Para que usted se ponga al nivel que necesite. Aparte del nivel cuatro, para esas dos categorías, tenemos otra categoría que está un poquito más arriba, que es la B. La B es la categoría donde normalmente están mis clientes. Y está, por ejemplo, los carpinteros, toda la gente que está en construcción, pero que tienen un skill, que tienen una habilidad especial. También están todas las personas que estén dentro de la rama de la medicina técnica, la rama técnica. Todo lo que son soldadores, todo lo que son electricistas, todos los oficios. ¿Cómo le va, señora linda? Buenas noches. Bueno, entonces, todos esos trabajos, y si no saben, me consultan, porque yo les puedo decir exactamente qué es lo que hace y yo les puedo decir más o menos en qué categoría está. Entonces, si está en categoría B de los trabajos de Canadá, entonces usted necesita nivel cinco de inglés. Cinco es también súper bajito. Luego sigue la categoría A, que son los profesionales, todos los que son ingenieros, arquitectos. Todos los profesores, todos los que son con títulos universitarios, están en la categoría A. Y la categoría cero, que es la mayor, es donde se exige más inglés. Pero a pesar de eso, esa es para los jueces, para los managers, general managers, todo lo que es manager. A ese nivel, en esta categoría, escuchen bien, se pide solamente nivel seis de inglés. Entonces, ahora, voy a darles una buena noticia. Este nivel que estoy hablando, seis, cinco y cuatro, son en la tabla de CLB, que es el Canadian Language Bench. El Canadian Language Bench es un poquito más abajo que el IELTS. O sea, que si en el IELTS usted sacó un siete, quiere decir que usted va a tener nivel ocho en el CLB, CLB. Si usted sacó un seis en IELTS, usted va a tener un nivel siete, o sea, un nivel más arriba. Y si sacó un cinco en IELTS, va a tener un nivel seis. O sea, que esa es la buena para ustedes, que no se aflijan, necesitamos los resultados. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, eso lo están a punto de lanzar ahorita en otoño. Y por eso es que es tan importante que hablen con nosotros. Yo sé que muchísima gente está esperando y lo siento muchísimo. No nos queda más cupo para ver a la gente. Pero Floricel, desde Venezuela, está tratando de contestar todos los mensajes, al igual que Laila. Les pido muchísimas disculpas a quien no logramos alcanzar a contestar. A veces la oficina me la llevo a la casa y ya también cuando es hora de dormir, también sigo escribiendo, escribiendo mensajes y contestando. Pero a veces uno de verdad que no puede. Entonces, les pido mil disculpas si no es así. Y por eso aprovechen, porque esta información es gratuita. La pueden encontrar en el sitio de inmigración directamente de la página oficial. Así que yo voy a ir poniendo mensajitos en mi web page, que es Santos y Asociados Immigration Inc., para que ustedes tengan más información. Y ahora sí, Anita, me gustaría saber quién está conectado para mandar saludos. Bueno, tenemos mucha gente conectada. En este momento nos están viendo más de 60 personas. Tenemos otra pregunta de Giancarlos Fortuna. Dice, hola, soy Giancarlos desde República Dominicana. Soy soltero, licenciado en marketing. En inglés tiene un 70%, varias experiencias laborales. ¿Cómo puedo entrar más fácil a Canadá? Bueno, en primer lugar, Giancarlo. Creo que no mencioné República Dominicana y Cuba, que son dos países que me han abierto las puertas. República Dominicana, he estado dos veces. Hemos estado haciendo media tours allá y hemos hecho muchas conexiones, muchas amistades y la gente es amorosa, divina, increíble. Lo mismo digo de Cuba. En Cuba no he ido todavía a dar un media tour o conferencia, pero en República Dominicana sí. Y ha sido un éxito total. Para él, tienes nivel de inglés y tienes experiencia laboral. La pregunta fue si él califica, Ana, o cómo puede ser para venir. ¿Cómo puede ser para venir? ¿Y cuál es su profesión? Dice que licenciado en marketing, tiene un 70% de inglés y varias experiencias laborales. Y soltero. Y soltero, bueno, si es soltero, vaya por la otra puerta. ¿Cuántos años tiene? A ver. Bueno, eso si no lo dice. Ah, debería decir la edad porque, pero mira, es que ya Guillermo se está riendo, pero no es así como piensan. Bueno, ¿saben por qué? Yo necesito la edad porque la edad me dice a mí cuántos puntos puedes llegar a obtener en el sistema Express Entry. Acuérdense que ese sistema averigua, o tenemos que averiguar la edad, nivel de educación, cantidad de años de trabajo, nivel de inglés o francés, si tiene hermanos en Canadá y si ha trabajado o estudiado en Canadá. En el caso de Giancarlo, marketing es una de las profesiones o ocupaciones que más se necesitan en este momento conjuntamente con todo lo que es computación y tecnología. El marketing está a la orden del día. Incluso en este momento hay personas que se gradúan de graphic designer, por ejemplo, diseñador gráfico, pero tiene algún conocimiento de marketing. Eso es buenísimo porque cuando lo va a contratar una compañía, usted me da todo lo que es de marketing. Así sea que usted tiene otro título. ¿Por qué? Porque hoy en día todo está en el teléfono, que no lo tengo yo ahora, pero lo tiene Anita. No importa. No, no importa. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, después vos vas a saludar a todos los que están ahí porque me gusta nombrarlos. Pero para Giancarlo, sí, claro que sí, tienes muchas posibilidades. Incluso puedes, puedes directamente aplicar a la residencia a través del Federal Skill Worker. ¿Por qué? Porque tienes nivel 7. Ahora deberíamos ver si has hecho la prueba del IELTS, o el test del IELTS, porque eso es muy importante para determinar si es verdad que tienes el nivel de inglés que necesitas. Antes que sigamos con los saludos, quería decirles que hoy es día de votación en Canadá. Todo aquel ciudadano de Canadá, como mi persona, tiene que votar. Voten, voten, voten. En mi caso, voto por Judy Escrow en el área de mi oficina, que está en North York. Ella es elegida una y otra vez. Ella pertenece al Partido Liberal, el cual, esto se los muestro aquí, el cual lo anuncio porque los liberales son las personas que ayudan a los inmigrantes. Trudeau, o no vamos a poner una persona, pero el partido, la mentalidad de ese partido, gracias Guillermo, porque yo no sé qué dice ahí. La mentalidad del partido es ayudar a los inmigrantes. Es por eso que últimamente ustedes han visto la cantidad de programas que ha abierto las puertas a tantos inmigrantes en Canadá. En mi época, cuando yo ingresé al país, estaban los liberales y, bueno, ellos ayudaban muchísimo a las personas. Luego entraron los conservadores y ellos son un poquito más, como la palabra lo dice, más conservadores. Pero yo no estoy para ningún partido en particular, cada uno tiene su oferta. En mi caso, yo ayudo a mis clientes, a mi familia. Y en mi caso, que soy de clase media, yo sí tiro para esta clase, porque esta es la clase que viene a trabajar, que tiene fuerza, que realmente están abriendo los programas y las oportunidades para la gente que realmente quiere hacer una diferencia para su futuro y para su familia. Entonces, vote todavía está a tiempo. Por quien sea que usted quiera votar, vote, porque usted tiene todo el derecho y después lo va a ayudar. Yo ya fui a votar. Bien fácil, ponga su numerito y coloque su cosa ahí. En el caso de la oficina de Judy Escrow, sí la nombro porque esa oficina ayuda a muchos de mis propios clientes que tienen, especialmente gente del entretenimiento, con sus visas para venir acá a cantar, a actuar. Gente muy famosa que a último minuto no les da el tiempo para obtener sus visas. Y entonces nosotros le hacemos el trámite súper acelerado. Y esta oficina, el del miembro del parlamento, en este caso de Judy Escrow, es la que nos ha ayudado en muchas ocasiones a acelerar los procesos sin ir más lejos. Un saludo muy grande para Perú. Y allá mi amigo Juan Barbieri, gran, gran músico, y los quipus que están a punto de venir, han acelerado muchísimo su proceso de visa. Ya a Juan se la dieron hoy día. Así que un aplauso porque con la ayuda de la oficina, sí, de la oficina donde Donna colaboró mucho, y todas las chicas de la oficina como siempre, y la ayuda también, por qué no decir lo que es cierto, que es del miembro del parlamento. Por eso es que el que vive mucho tiempo en Canadá tiene que conectarse, tiene que hacer networking, y no solamente en Canadá, hagan networking en todos los países donde ustedes están, porque ustedes no saben quién les puede dar una mano. Y se trata de ayudarnos. Y aquí estamos siempre para dar una mano. A ver, Anita, ¿qué más tenemos? Bueno, primero quiero recordar los teléfonos de la oficina de Mariana Santos, 416-398-4333 y al 647-356-5672. Esos son los teléfonos de la oficina de Mariana Santos, y allá pueden llamar a pedir sus citas. Tenemos otra pregunta de Carla Pérez. Dice, soy dominicana, trabajé aquí por más de 30 años en el área de administrativa y en educación. Soy educadora. Dice, tengo un inglés básico y un nivel avanzado en francés. ¿En qué área encajaría yo? Bueno, mira, gracias por comunicarte con nosotros, por seguirnos en Facebook Live y en Dos en Línea TV. Mira, para tu caso sería algo un poco diferente porque tienes alto nivel de francés y hay muchos programas en Quebec, que es una provincia aparte, y también sus programas de inmigración son separados, son aparte y diferentes a los otros programas que ofrece el país a nivel federal o provincial. Ahí hay un programa que puedes calificar, solo que tendría que ver bien, bien cuál es tu nivel de francés, que me des los resultados y yo puedo decirte si calificas para uno de los programas, donde también puedes obtener una oferta de trabajo, ya que hablas del francés, porque hay muchos programas excelentes. Nosotros estamos haciendo en este programa, en este momento, varios programas de trabajo y residencia en Quebec, con la ayuda de Elizabeth, de mi oficina, ella es argentina pero habla perfecto el francés, y también de Donna, que es de Filipinas y habla perfecto el francés. Es más, entre ellas se habla en francés, yo no entiendo nada, porque acuérdense que aquí en Ontario la mayoría hablamos solo el inglés. Así que, bueno, una vez más, tienes que contactarte para hacer una cita, para poder informarte de esos programas, o puedes ir averiguando los programas de Quebec, para ver en cuál, si puedes obtener alguna información, hasta tener la cita conmigo. Muchas gracias. Tenemos a Alex, dice Mariana, saludos, me gusta mucho tu programa. Hola Alex. Tengo dos años y medio en Toronto. Tengo Work Permit desde hace un año, porque mi esposa estudia college. Soy diseñador gráfico y ya trabajo en mi rubro desde febrero de este año. La persona que lleva nuestro caso no nos da respuesta. Según ella, nos está perfilando para Express Entry, haciendo mi permiso cerrado y el de mi esposa full time. ¿Cómo puedo pedirle mi expediente y todo lo que ella lleva para que tú lleves nuestro caso? Ya que esta persona tiene mala reputación. Nuestro permiso expira en marzo del 2020. Por favor, ayuda. Ok, muchas gracias. Me es un poco difícil. Lo bueno es que no dijo nombre de alguna que otra colega mía. Yo siempre escucho los dos lados, o escucho, pero no doy mi opinión si la persona que está llevando el caso es buena o mala consultora o abogada. Eso es porque eso depende del caso de cada quien. Si a una persona le salió el caso, esa persona es la maravilla del mundo. Si la persona no le va saliendo las cosas, es la peor persona del mundo. Entonces, hay muchos casos que sí tienen y cometen negligencia. Eso sí, y me pueden decir, y si ya tienen. Entonces, les pido que primero averigüen el pasado de esa persona si es que ya ha cometido negligencia y si es que tiene un complaint, una queja o una demanda en la sociedad de inmigración consulta, en la Law Society, que es de abogados. No sé si la persona es paralegal, consultora de inmigración o abogada, pero pueden averiguar por ese lado primero. Segundo, tiene mucho que ver la experiencia que tenga uno con los años, las opciones que le da. Entonces, por ejemplo, las personas que esperan dos y tres meses por mi cita, es duro porque hay que esperar, pero salen felices de la vida y es más, ahí nomás quieren contratarme. A mí no me gusta empujar a nadie a contratarme en el momento. Entonces, yo misma le digo, piénselo, piénselo. Y después seguramente va pasando por la puerta y dice, no, lo quiero ya. Entonces, en ese caso, es porque yo sí doy muchas opciones. Me encantaría ver tus opciones primero sin que te cambies a otra abogada o a otra consultora como yo. Me encantaría ayudarte. Hay veces que está bien el consejo original que te dio la persona, pero en el camino van surgiendo otros programas mejores o puedes acelerar tu proceso con muchas otras cosas. Si vos tienes el permiso de trabajo abierto y ahora lo quiere poner cerrado, bueno, dices que comenzaste a trabajar en tu rubro en febrero. Todavía no pasó un año, pero tu visa se vence en marzo. O sea que de febrero a febrero, supuestamente, vos ya vas a estar listo para aplicar a la residencia bajo el Canadian Experience Class. ¡Mil gracias! Me faltaba mi cafetito. Gracias, gracias, gracias. Creo que estoy bien con las fechas que me diste y que te estoy dando, pero si es así, en febrero estarías listo para aplicar al Canadian Experience Class y por lo tanto, tu esposa, ahí sí ella entraría como dependiente tuya. Y si es así, solo tenemos que averiguar si los puntos que tienen están correctos, si están más o menos en el promedio del puntaje, que es 4.60, 4.65 o si necesitas una oferta de trabajo, que es la que ella te está hablando. Y si es así, te diría, quédate allí. Yo puedo ayudarte en una consulta, te puedo dar algunos tips, algunos consejos. Y si, por supuesto, si yo veo que eso no está bien, te lo voy a decir. Y entonces, de frente, hablamos con la persona. ¿Cómo se hace para pedirle las cosas? Consejo. No pidas nada si no tienes nada seguro del otro lado. Mi consejo número uno, averigua bien quién es esa persona, buscan las redes y buscan los grupos, aunque muchas personas han dicho, Mariana nunca me contesta, y esa es una gran verdad. Esa es la queja número uno. Creo que la única queja que hay de parte mía es esa, Mariana nunca contesta. Obvio, porque no tengo 4.500 pedazos para contestar a todo el mundo. Pero tenemos 11 personas en la oficina que están todo el día como locas trabajando, trabajando, contestando, contestando. Y sí, la oficina es muy ocupada, pero gracias a Dios porque tenemos resultados buenísimos. Y por eso estoy feliz, 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 porque podemos ayudar a tanta gente. Así que gracias por confiar en nosotros y ojalá me sigas el consejo. Y siempre, siempre estarán las puertas abiertas para hacer una cita contigo y reevaluar tu situación. Tenemos a Giancarlos Fortuna, dominicano, que nos dijo que está más soltero. Sí, ah, bueno, ¿ahora viene con la edad? Ya dijo, tiene 32 años. Ah, 32, está muy chiquito. Selena, Celeste Seferina dice, hola Mariana, ¿cuándo hacemos cita? Celeste, Celeste, mi amiga, Celeste, ella es parte de mi vida, parte de la vida de muchos de los artistas, escritores. Yo no me considero escritora, pero sí escribí un libro y hace muy poquito me olvidé de traer, no me olvidé, me olvidé de la cartera en el auto que tiene el libro. Y también traía mi premio de los Latin Awards Canada, el cual yo gané por representar a los latinos humanamente aquí en Canadá, en todo Canadá. Así que eso es un orgullo grande, lo traeré el lunes que viene. Bien, mi amiga Celeste nos apoya, nos ha apoyado a todos nosotros desde Curaçao. A Rosemary Sánchez, quien es mi gran amiga, que también tiene un programa aquí, Hablando entre Mujeres. A otro de los amigos que tenemos, no sé si se pueden nombrar o no, pero bueno, Jorgito, Jorgito de Jesús, quien estuvo presente en los Latin Awards. Y nuestra amiga Celeste, también a Ben Anthony, la voz, mi amigo, loco guanaco. Bueno, a todos los talentos, talentos, talentos de Canadá, esta mujer Celeste los apoya. Ella apoya a todo aquel que quiere surgir con su música, con lo que sea que saben hacer bien. Avísenme porque las contacto inmediatamente con Celeste y Celeste mueve así todos los cables. Los cables. Saludos, mi Celeste querida, te quiero. Tenemos a Fraluz Lía. Me gustaría saber, ella ya hizo una pregunta antes, pero quiere saber aproximadamente cuánto tiempo dura el proceso del Atlantic Pilot en el programa rural o Express Entry. Ok, el Atlantic Pilot es diferente al otro programa piloto que yo hablé. Los dos programas son pilotos. El primer programa que yo hablé es de las comunidades del norte. Esas comunidades son como ciudades del norte, de Ontario, de Manitoba y de Saskatchewan. Creo que esas son, sí. Saskatchewan, Manitoba, ya. El otro programa que he hablado en otra ocasión es el llamado programa piloto de provincias del Atlántico y esos son los programas de nominación provincial de Prince Edward Island, Newfoundland, Nova Scotia y New Brunswick. Esas son del este de Canadá, en el océano Atlántico. Es muy bonito vivir allá. También son provincias que no están tan pobladas, pero están creciendo rápidamente. Y yo quiero hablar, es más, muy pronto voy a dar una conferencia. Estoy eligiendo el país. Está entre México, Colombia, Chile, Venezuela, Dominican Republic. Por ahora estamos en esos países. Pero como ya he ido dos veces, creo que voy a cambiar ahora porque quiero hablar de inversiones. No mucho dinero para hacer inversiones en estos pueblos o en estas provincias que están en crecimiento. Hay muchas tácticas para hacer un futuro grandioso. Y por qué no pensar en hacer mucho dinero. Después de todo, todos pensamos lo mismo. Si ustedes ven mi cuenta del banco, se pueden llegar a reír mucho porque estoy menos no sé cuánto. Esa es la verdad. Pero ¿saben qué? No importa. No importa porque yo siempre voy a tener dinero. Porque dale para adelante y dale para adelante. Hoy no tengo, mañana voy a tener. Porque el dinero entra solo. Lo que pasa es que yo estaba mal organizada en la oficina, pero ahora tenemos una persona, pero espectacular, que es Lisette. Ella nos está ayudando muchísimo y no sin la gran ayuda de Rosemary en la parte financiera. Quien nos ayudó a salir un poquito, a organizar un poquito lo que son las finanzas. Ahora, con los clientes está todo organizado. Las finanzas mías personales no estaban muy organizadas, pero como todos nosotros tenemos errores, y mi mayor error es no dedicarme a mis problemas, sino siempre a los problemas de los demás. Por eso es que me veo en esta situación. Pero no importa porque yo estoy feliz de la vida, que hayan tantos programas para todos ustedes y que de a poquito vayan saliendo uno por uno. Pero como les hablaba, de hacer dinero. ¿Por qué usted no puede pensar, yo estudié, yo me sacrifiqué, yo estoy en mi país, estudié no sé cuántos años, trabajé tantos años y no tengo mucho, no tengo nada? Quizás les pasa lo que me pasó a mí. Yo tenía 21 años cuando trabajaba, estudiaba, todos trabajábamos, todos estudiábamos y no teníamos para nada. ¿Qué hice? Tuve que ching, 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 mochilita a Canadá. Y ahí estuve y pasé siete años muy duros, porque Canadá es muy frío. Pero si quieren saber más de esa historia, después compren mi libro, que ahí lo dice todo. Es el Spiritual Fitness Survivor. Pero yo me considero una persona que puede identificarse con muchos de ustedes, porque así llegué a este país. Me costó mucho, pero saben que cuando a uno les cuestan las cosas, es como que las disfrutan más cuando las cosas les salen bien. Entonces, para todos ustedes que quieran saber del programa Pilot o piloto de las provincias del Atlántico, todo eso, yo lo he hablado en otro programa, pueden ir a programas anteriores o pueden hacer la cita para poder explicarles mejor ese programa. Para lo de hoy día, que es el programa piloto rural de las comunidades del norte, voy a volver a mencionar, y ahora sí, no sé si todos me están escuchando, porque es muy importante lo que les voy a decir. No todo el mundo le va a decir esto, entonces para mí es sumamente importante que presten atención, porque si ustedes me escuchan, los papeles le van a salir más rápido. En vez de decir, ok, ¿qué hay para mí? Porque yo soy esto o yo tengo esto. Hagan al revés. ¿Qué está ofreciendo esa comunidad que está haciendo falta para yo prepararme en mi país en lo que les está haciendo falta allá? Les puedo asegurar que si ustedes piensan de esa manera, los papeles le van a salir así rápido. Tengo un amigo, Mariano Galicia, mi gran amigo mexicano, que está en México porque él le llegó su hora de partir. Él tuvo que partir para que luego él pueda entrar legalmente al país con su residencia. Pero en el caso de él, muy pilas, muy pilas, vamos a poner esa palabra. Él fue y empezó en México a decir, ¿qué sabes hacer? Cocinero, te voy a poner a estudiar. ¿Para qué? Para que si sabes cocinar, saca tu título, porque con tu título puedes obtener más puntos para el Express Entry y puedes obtener así de rápido un trabajo. No tienes pruebas, te voy a llevar acá y te voy a llevar allá para que pongas tus pruebas oficialmente. ¿Qué pasó con la gente que sabe que son obreros? Bueno, los obreros, ¿quién no es obrero en su país? Mi hermano, mi otro hermano, todos los hermanos, todos los padres, todos sabemos hacer de todo. Entonces, si son obreros, ustedes no saben lo que hace falta un obrero aquí. Son los que mejor les están pagando. Se llama masonry. Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño curso que le puede durar un mes, una semana, dos meses? No importa, pero obtenga papeles, averigüe cómo hacerlo. En este caso, el tip, el consejo que les estoy dando es para este programa que estoy hablando hoy. Es el Rural and Northern Immigration Program o programa de las comunidades del norte que es piloto y es de trabajo y residencia. Entonces, les voy a decir cuáles son las comunidades, se los voy a volver a repetir y quiero que anoten. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer al revés. Ustedes van a comenzar la búsqueda en esas ciudades y van a decir y van a buscar qué trabajos están en demanda en esos pueblos. Entonces, así vamos a hacer. Entonces, cuando ustedes vienen a verme, ya me dicen, ¿sabes qué? Ya averigüé esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque si no estamos listos, este programa abre en cualquier momento y se lanza en enero. Entonces, estamos al borde del tiempo en este momento. Entonces, es muy importante que ustedes mismos averigüen cuáles son los trabajos que están en demanda. Entonces, les voy a decir, número uno, North Bay, norte de Ontario. Vamos a hablar solo de Ontario. North Bay, Sudbury, Timinis, Sous-Saint-Marie, se escribe Sault, S-T-E-Marie. Sous-Saint, bueno, como no hablo francés no me sale bien, pero ahí va, Sous-Saint-Marie. Thunder Bay, eso es más conocido, es más grande, está al ladito de Estados Unidos, pero hay mucho trabajo ahí. Lo que pasa es que la gente no tiene muchos immigration consultants, entonces para allá voy a dar una visita muy pronto para hablar con los empleadores de esa área. Eso es con respecto a Ontario. Entonces, nuevamente, North Bay, Sudbury, Timinis, Sous-Saint-Marie y Thunder Bay. Gracias, Vanessa, que ella me hizo todo esto hoy día trabajando en el auto. Manitoba. En Manitoba tenemos a las ciudades de Brandon, como el nombre, Altona y Rindland. También tenemos en Saskatchewan, Moose Jaw, solamente esa. También tenemos, perdón, está Alberta y British Columbia. Si usted quiere ir a Alberta, donde están las Rocky Mountains, allá está la ciudad de Clavest Thorn. Si quiere ir a British Columbia, al oeste de Canadá, allá al lado del Pacífico, donde es maravilloso, pero viven muchos asiáticos, les tengo que decir. Las casas son muy caras, el salario es muy bueno y viven muchos asiáticos. Y es una maravilla de provincia, bella y el clima es un poquito mejor. Allá tenemos dos ciudades, una se llama Vermont, British Columbia, no el Vermont de Estados Unidos, Vermont, British Columbia y West Kootenai. Entonces, ahí las tienen. En otro momento se los pondremos o busquen en el sitio de internet porque ahí está toda la información. Y bueno, queridos amigos, quería, no sé si Anita tienes cinco minutos, tenemos cinco minutos. Y después de aquí me voy a un gathering, una fiesta que está haciendo la oficina de Judy Escroe, liberal. Gane o no gane la fiesta es lo mismo porque estuvimos muchísimos voluntarios allí trabajando arduamente sábados, domingos. Mucha gente, muchos clientes y muchas chicas de la oficina asistieron. Así que les quiero agradecer a todos por sus trabajos voluntarios. Ustedes tendrán sus cartas de recomendación de la miembro del Parlamento, Judy Escroe. Después de aquí, como le dije, vamos a cerrar, pero en estos cinco minutitos quiero agradecer la presencia de todos ustedes en Dos en Línea TV. ¿Quién más está allí? Tenemos a Celeste Seferina, Rosmarie Sánchez, Cari Pero, tenemos también a Laila, Sandra Gilena. Sí, Sandrita, saludos. Fraluz Lía, Giancarlos Fortuna, Carlos Lavalle. ¡Carlitos! Besos, saludos. Kevin Lozano, Luis Santos, Miguel Ángel Jiménez, Carla Pérez, Sonia de los Reyes, Carla Pérez, gracias. Alex H, Fabiola Murphy. ¡Oh, Fabiola! ¡Hola, Fabiola! ¿Cómo estás? Gracias, gracias por seguirnos. Paola Ortiz, Luis Macías, John Galici, Patricia Caicedo, Jesús Carvajal. Jesús, saludos. Guillermo Centeno, Lupe Ledesma. ¡Lupe Ledesma! ¡Wow! ¡Qué honor, Lupe! Gracias por seguirnos. Alex Mujica. Alex, wow. Daniel Mora. Gracias, Daniel. Luisa Encarnación. Luisa, ¿dónde? Malgrimi Arevalo. Malgrimi me suena tan bien, gracias, muchas gracias. Alberto Ramos. Alberto Ramos, menos mal que Ramos, porque si no, no vamos con otra. Alberto, no me digan esas palabras. Si es Ramos, está bien. Espina Nolasco Betilo. Ajá. René Cartés. ¡Ay, René, mi amigo de Chile! Bueno, el que él está aquí. Gracias, René. Uno de los voluntarios de la oficina de Judy. Así que él, miren, él sabe cómo conectarse. Muy bien, René. Gracias. Adolfo Espinola, Vida Abundante, con el Pastor Rona Rodríguez. ¡Ay, gracias! ¡Qué hermoso! Gracias, Pastor. Gracias. John Barbosa. John Barbosa. Gracias. Vicente Jiménez, Vitorio Ramírez. Vicente y Vitorio, con B. Marvin Rodríguez. Marvin Rodríguez. ¡Ay, saludos! Muchas gracias. Bueno, y tenemos en este... Marvin, él es de... No puedo nombrar las 3,000 personas que tenemos conectadas, pero a todos les mandamos un saludo gigante. Excelente. Miren, 3,000 personas conectadas. Acuérdense de compartir esto. También me gustaría hacer una invitación a aquellos que pasen por mi página para poner alguna recomendación. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando recomiendan las estrellitas? ¿Cómo se dice? Recomendación, ¿no? Calificación, sí. Que lo que hagan es una calificación. Una calificación, o sea, una recomendación. Si ya han tenido la cita, si van a tener la cita, si ya ganaron su caso, si alguien que ustedes conocen ganó su caso, pongan lo que ustedes sientan. De verdad, nada empujado. La verdad, porque si ponen la verdad, podemos mejorar cada día. Gracias. De veras que tengo la piel de gallina de tanta gente querida que me está escuchando. Gracias, Rosmarie. Gracias, Laila. Las chicas de la oficina las quiero, las adoro. Gracias a todos los clientes. Gracias a mis hijos, Gabriel y Pablo. Que ellos hoy no me escuchan porque les da vergüenza que su mamá hable tanto. Pero el día de mañana me van a escuchar. Pero para toda la familia, todos mis amigos. Bueno, en fin, un sinnúmero de gente que tengo que agradecer. Gracias a todos de todo corazón. Los quiero, los adoro. Y nos vemos el lunes que viene en 2 en línea TV. Aquí desde el estudio en Mississauga. Muchas gracias y que tengan una bonita noche. Chao, chao. Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea. 2 en línea TV. La nueva propuesta en radio digital. La nueva propuesta en radio digital. La nueva propuesta en radio digital. El autoridad de las aves de los clientes.